Te mostraré un truco en tu iPhone a la hora de hacer una captura de pantalla. Si quieres sólo la captura o la página completa de la captura de pantalla. Lo primero que vamos a hacer, buscar a qué vamos a hacer la captura de pantalla. Como motivo de este vídeo usaremos este artículo. Una vez abierto, hará la captura de pantalla, sea la forma en que utilicen en su iPhone. Al hacer la captura de pantalla, sólo saldrá una parte del artículo. Pero también pueden hacer a la hora de guardar usar el artículo completo y se guardará como PDF o sólo lo guardan como foto. Aquí con el truco del vídeo, si pueden observar arriba, verán sólo pantalla o a la derecha ven página completa. De esta forma puede elegir si quieres sólo la foto o toda la página en una sola captura de pantalla. Al hacer clic en Done o Hecho, sólo le darán a Guardar en PDF y listo.